Si amigo, el gateau que hay ve, y aunque la mala me amague, no hay plata que me lo pague, y voy a decirle el porqué, yo en deuda con él quedé, y siempre estaré endeudado, porque de puro confiao volviendo solo de un viaje, por mi pingo y su coraje no me ahogué allá en el salado. Con treinta días de ausencia venía con sobras de aliento, trasendo mi pensamiento puesto fijo en mi creencia, y cometí esa imprudencia sin meditar, y allá lejos, donde el cielo en su reflejo me hacía ver en lo infinito, las ternuras de un ranchito donde esperaban mis viejos. Y aquella mañana el río sin más testigos que Dios, casi nos traga a los dos por aquel apuro mío, pero el gateau puso un brío que hasta hoy me maravilla, y yo que estaba en capilla con una esperanza sola, bien agarrado de la cola pude ganar la otra orilla, me maté un rayo cuñao, si a la verdad no me ajusto, pero después de aquel susto le di un abrazo al gateau, prometí y hasta he jurado después de mi salvación, que mientras tenga razón y mi vida no se apague, no habrá plata que lo pagues a mi gateau, regalo. Corazón, ¿por qué no callas? Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar, y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar, y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ganas tuve de gritarle, engañera, ¿pa' dónde vas? Ganas tuve de gritarle, engañera, ¿pa' dónde vas? Corazón, ¿vos me engañaste, o es que no te comprendí? Pensé que no la querías, hoy veo que no es así Pensé que no la querías, hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces, tengo miedo a la aflojar Tengo miedo que me obligue corazón a perdonar Tengo miedo que me obligue el corazón a perdonar Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle, engañera, pa' dónde vas 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 Como palabras muertas en el fondo del agua Y bebiendo en la copa nocturna del olvido Me emborraché de noche, me emborraché de ausencia Como palabras muertas en el fondo del agua Dejé mis esperanzas mojadas de pasado Y una canción doliente poblada de recuerdos Me aferrará el dolor de todos los soñados Y tú tras la corte y la bril de la llovina Desde ese ventanal de tu morada Escuchará las voces del recuerdo Con un remordimiento en la mirada Yo te seguiré esperando en lo imposible Porque al reclaudicar y en tu delirio Al recordar que solo fuiste mía No podrás soportar ese martirio Al recordar que solo fuiste mía No podrás soportar ese martirio Como palabras muertas en el fondo del agua Quedaron tus promesas y todas mis angustias Y bebiendo en la copa nocturna del olvido Me emborraché de noche, me emborraché de ausencia Como palabras muertas en el fondo del agua Dejé mis esperanzas mojadas de pasado Y una canción doliente poblada de recuerdos Me aferrará el dolor de todos los soñados Y tú tras la cortina gris de la llovina Desde ese ventanal de tu morada Escuchará las voces del recuerdo Con un remordimiento en la mirada Yo te seguiré esperando en lo imposible Porque al declaricar y en tu delirio Al recordar que solo fuiste mía No podrás soportar ese martirio Al recordar que solo fuiste mía No podrás soportar ese martirio Era el atardecer que la pareja Llegaba siempre junto a aquella recta Donde ella y ayer se unían con fervor En un abrazo ardiente Jurándose su amor Tenía ella en su lóbulo la dulzura De una mirada plena de aventura Y en el claver de su boquita en flor Un poema de amor para vivir con él Yo te carré mi vida eternamente Suave, galandecía, apasionado Mi corazón que ansía y a tu lado Todo mi ser rebosa de pasión Quiero en un beso de tus labios rojos Sentirme dueño de tu almita pura Y en un abrazo lleno de ternura Darte el amor que es toda tu ilusión Pasó algún tiempo y aquella pareja Ya no sabía llegar junto a la reja Porque al decir del barrio que lo vio Mintió el galán cariño Y a ella abandonó A veces en la tarde agonizante Se ve llegar con pasos vacilantes A una mujer que la reja al mirar Soyosa al recordar aquel amor de ayer Yo te carré mi vida eternamente Suave, galandecía, apasionado Mi corazón que ansía y a tu lado Todo mi ser rebosa de pasión Quiero en un beso de tus labios rojos Sentirme dueño de tu almita pura Y en un abrazo lleno de ternura Darte el amor que es toda tu ilusión Trajo el patrón para la estancia Un toro fino importado Y creo que lo había comprado en Inglaterra o en Francia Un animal de prestancia con más cuidado que una laca Y pa' sacarle ventaja mejorando los planteles Dormía el toro en los jagüeles en cama de buena faja Yo pa' ese entonces mi acuerdo redomoniaba un picazo Era más pronto que hachazo pegado con el brazo izquierdo Y como nunca fui verlo pa' enseñar un animal Como un hombre liberal pero con mala intención Saqué al toro del galpón pa' soltarlo en un corral Monté y después de pasito como escondiendo una treta Al toro por la paleta le pegué un empujoncito Escuchó el picazo un grito con mi acento varonil Y zarandeando el cuadril se dio el toro a disparar Y ahí se lo entré a descolgar a dos velas y un cantín Como el pingo tenía rollo le iba gritando certero Acomodate extranjero que te está golpeando un criollo Entre las patas un pollo salió con vidas arañando Todo asustado, cancaneando, pasando alguna penuria Cuando yo en toda la furia estaba el toro recostando Después, después para qué le cuento Se apareció el mayordomo malísimo hinchando al lomo Hasta quedar sin aliento Me parece que lo siento gritar Desde la tranquera más colorado Veo una hoguera que estaba loco de atar Y ya lo mandé a pasear con una frase muy fiera Cuando lo supo el patrón Enseguida me pagaron Y como a un perro me echaron sin darme una explicación Pero si esta tentación Me costó una sacudida Aunque pierda otra partida No hay cuidado que retroceda Y seguiré mientras pueda Haciéndome el gusto en vida No nací para receno donde molesto me voy Como he nacido Así soy medio arisco para el freno No me meto en vida ajeno Porque no soy como el tordo No me quedo donde estorbo ni voy Antes no me llaman Ni ha de verme a la macana Lo mismo que orejes sordos Soy más pobre que una rata Pero me siento feliz Desde el día en que nací La vida me ha sido grata No envidio al que tiene planta Ni me marean los millones Con algunos patacones, rancho, guitarra y caballo Soy más feliz que un zapallo nacido entre los menores Me gusta el asado de tira Y el cabrito al asador También me gusta el amor Cuando el amor no es mentira Si una chinita me mira Obro siempre con mesura No comento la locura De atropellar con ceguera Porque nunca cae la pena del alma Sin dar madura Yo soy, yo soy como el picaflor Vivo siempre entre las flores Me hice batiano en amores En mis años de cantor Por eso es que en el amor Nunca sé pecar de flojo Pero no apuro tampoco Me gusta andar despacito Comiéndolo de acaranito Así es como rinde el choclo ... ... Música Porque no engrasos los ejes me llaman a abandonar Porque no engrasos los ejes me llaman a abandonar Si a mí me gustan que suenen pa' que los quiero engrasar Si a mí me gustan que suenen pa' que los quiero engrasar Música Y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga Música Tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy A engrasar Ven y vamos hermano sin pausa ni desmayos A revivir lo nuestro lo que tanto adoramos Y conservar por siempre los sueños que le damos La música argentina pues vienen a coparnos Ven y vamos hermano que llegan los de afuera Queriendo que se callen las ambas y las cuecas Saquemos la guitarra, los bombos y las jenas Y sigamos cantando las cosas de la tierra Ven y vamos hermano cantemos a los vientos Y que ellos desparramen al aire nuestro acento Evocando a los nombres que viven en el tiempo De los viejos cantores aquellos que se fueron Ven y vamos hermano a ver si así podemos Que sepan los que quieren imponerlo extranjero Que no morirá nunca la música del pueblo Que somos argentinos los hijos de este suelo Ven y vamos hermano sigamos con la siembra Hacia los cuatro rumbos para que nunca muera Porque en la sangre que eriona las compras son eternas Cantemos las hermanos con todas nuestras fuerzas Ven y vamos hermano que juntos revivamos La vida cancionera de la ciudad y el campo Que nadie nos maneje, que solo nos bastamos Cantemos a la patria, ven y vamos hermano Oh, 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 oh Oigo tu voz engarzada en los acordes de una lirica guitarra Sol milonga de otro tiempo yo te vi crecer Prendida en las polleras de un bailón guapo y rompedor Como jamás ha de volver Nadie tal vez comprendió mejor las penas y el sentir de mi barriada Sin embargo te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda a criolla como vos Y en su gemir tiembla mi ser Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio Y encuentro todo cambiado menos tu canción mi loca mía El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal Quiero olvidar Y tus notas van llenando de tristeza el alma mía He cruzado tantas veces ese callejón Llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar Emborrachando el corazón Era feliz Entregado a las caricias de la única sincera Que al cuna una primavera que no floreció Mi longa ya no puedo continuar El llanto me venció Quiero olvidar Y pienso más Vuelvo cansado de todo Y en mi corazón lloran los años Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio Y encuentro todo cambiado menos tu canción mi loca mía El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal Y en mi corazón de mi arrabal Yo que tuve en el amor Yo que tuve en el amor Muchas conquistas ganadas Hoy siento que está enredada mi vida de picaflor Porque ha nacido una flor en este jardín de ensueños Que trata de ser su dueño Aunque se da sus antojos Porque el puñal de sus ojos Me han hecho perder el sueño Mientras yo a vos te ignoraba Mientras yo a vos te ignoraba Mientras yo a vos te ignoraba En mi huella y el corazón me aflojaba Sentí que me tambaleaba cuando te veía pasar Pero traté de arrimar Pero traté de arrimar mi sentimiento a tu orgullo Y empecé a sentirme tuyo Me lo confió tu mirar Hoy que enredé tus encantos Hoy que enredé tus encantos Al collar de mis anhelos Muchas veces miro al cielo Y siento que me ahoga el llanto Otras veces con mi canto Trato de aliviar las penas Si bien saltó la cadena Que nos tenía separado Porque estás hoy a mi lado Ahora vivo otra condena Le tengo celo a la brisa Le tengo celo a la brisa Que acaricia tu figura Porque donde hay hermosura Todo en ti se sintetiza Y ruego que tu sonrisa Con tu ternura inocente Valle eco entre la gente Que jamás tu pecho se abra Y que tus dulces palabras Sean para mi Solamente 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 Ahí va este consejo de criollo y hermano, prena tus impulsos porque de repente yo voy a probarte si sos hombre guapo. Dos ojos de criollo me tienen rendido, no andes pisoteando derechos a nadie, por ella mi gaucha tan solo te digo que frente a un cariño no hay hombre cobarde. Cuidado muchacho con prendas ajenas, no te hagas ser guapo porque ha de ser tarde, los celos amargos son negras tormentas y frente a un cariño no hay hombre cobarde. A vos que sos guapo, según lo que veo, y por comentarios en la pulpería, quizá te convenga llamarte a sosiego, el canto del cisne no tiene alegría. Y ya sobre el tema y aquí, frente a frente, con estos consejos que quede bien claro, prena tus impulsos porque de repente yo voy a probarte si sos hombre guapo. Dos ojos de criollo me tienen rendido, no andes pisoteando derechos a nadie, por ella mi gaucha tan solo te digo que frente a un cariño no hay hombre cobarde. Cuidado muchacho con prendas ajenas, no te hagas ser guapo porque ha de ser tarde, los celos amargos son negras tormentas y frente a un cariño no hay hombre cobarde. Tarde. Tarde. Al revés, cuando de amigos se trata, me me han corrido con plata en las canchas que pisé. Y si alguna vez le argué, me dio mal acomodado, no fue malintencionado, por trampear o por despecho, porque siempre fui derecho, como usted sabe, cuñada. Yo conozco muchas tretas, tal vez, de al ver andau tanto, pero eso sí, le adelanto, limpio, fui en toda carpeta. Jamás he copado dejeta, ni estallado con la marcada, puse siempre la parada, pa' ganar o pa' perder. Sé que el hombre no debe ser maula en ninguna jugada. Es muy cierto que maté, pero Dios, desde allá arriba, sabe que fue la partida más limpia que yo gané. No entiendo entonces por qué debo vivir despreciado, si a esa muerte la he pagado, por muchos años de encierro. Maldito el destino perro que tanto me ha basurriado. Yo he de seguir por la huella del sufrir hasta que pille, Yo lo encuentro en los boliches y las copas que a mí me entienden. Pero quiero que comprendan que aunque ahora no soy quebracho, yo, yo ni fresco ni borracho me he permitido ofensas, Porque yo pa' mi defensa toda la vida fui un macho. Después de aquel susto le di un abrazo al gatiado, Prometí y hasta he jurado después de mi salvación, Que mientras tenga razón y mi vida no se apague, No habrá plata que lo pagues a mi gatilla. Regalo. Corazón, ¿por qué no callas? Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar, Y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ayer la he visto con otro, anébrele a mi pasar. Ganas tuve de gritarle, engañera, pa' dónde va. 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 Corazón, vos me engañaste, o es que no te comprendí. Pensé que no la querías, hoy veo que no es así. Pensé que no la querías, hoy veo que no es así. Tengo miedo muchas veces, tengo miedo al aflojar. Tengo miedo que me obligue corazón a perdonar. Tengo miedo que me obligue. Si amigo, el gateau que hay ve, y aunque la mala me amague, no hay plata que me lo pague, y voy a decirle el porqué. Yo en deuda con él quedé y siempre estaré endeudado. Porque de puro confiado, volviendo solo de un viaje, por mi pingüe y su coraje no me ahogué allá en el salado. Con treinta días de ausencia venía con sobras de aliento, trayendo mi pensamiento puesto fijo en mi creencia. Y cometí esa imprudencia sin meditar, y allá lejos, donde el cielo en su reflejo me hacía ver en lo infinito, las ternuras de un ranchito donde esperaban mis viejos. Y aquella mañana el río, sin más testigos que Dios, casi nos traga a los dos por aquel apuro mío. Pero el gateau puso un brío, que hasta hoy me maravilla, y yo que estaba en capilla con una esperanza sola, bien agarrado de la cola pude ganar la otra orilla. Me maté un rayo, cuñao, si a la verdad no me ajusto, pero después...